En este video vamos a ver una entrevista con herencia de patrones, vamos a ver. Herencia de patrones, tenemos HP Records, Hella Plays, Hungry Plays, Hollow Plays, todos HP. Yo no conozco mucho de herencia de patrones, pero como pueden escuchar, ellos tienen un chingo de cosas, un chingo de compañías, HP Records, su propia marca, herencia de patrones, H-Plays o lo que sea. Ellos no necesariamente están con una disquera, tienen su propia disquera y esto es algo que aprender para otros músicos que están viendo esto, porque de aquí salen más oportunidades para hacer más dinero. Porque otra disquera no te está robando el dinero, tú mismo tienes su propia marca, tu propia disquera, tu propia compañía y tú mismo puedes generar más dinero, hacer tus propios eventos, tener más artistas y generar dinero de ellos también. Entonces esto es muy inteligente de su parte de ellos. Todas las canciones que hacemos es como last minute, último minuto y no es algo planeado. Todo lo que hacemos es como lo que sale ahí en el estudio. A veces las mejores cosas salen cuando nada está planeado. No sé si te ha pasado, pero a veces no planeas nada y todos los músicos se juntan y empiezan a escribir o a tocar varias cosas y de ahí salen más ideas. Entonces eso es algo chingón que me gusta de ellos. ¿Alguna vez te ha pasado eso que no planeas nada y de repente le sale una rola chingona? Comenta aquí abajo. Vamos a seguir viendo. Si me mensaje a alguien que quieren una canción o algo, ahí nos arreglamos con un trato lo que caiga. Pero si me cae bien, me tiene que caer bien la persona, no nomás es por el trato. Eso es muy cierto. Si una persona o si un artista no te cae bien, nunca van a hacer una buena colaboración. No hay una vibra que compartan los dos. Entonces eso es muy importante. Tienen que trabajar bien los dos artistas. Si no, nunca va a funcionar eso. Y ya si me cae bien, pues armamos el dueto. Y no hay mucha gente con la que me hablo. No lo puedes cotorreando con todo. Es nomás ser esas personas. Yo puedo relacionar con él porque también no hay muchas personas con quien yo hablo. Yo simplemente hago lo que yo hago. Nunca planeo nada. Y salga lo que salga, así es. Yo creo esto es muy importante porque a veces las personas se enfocan mucho en lo que piensan otras personas de ti mismo. Y así no tiene que ser. Hay que tener respeto a todas las personas, pero al igual hay que seguir haciendo lo nuestro. ¿Qué tal con las mujeres? Sé que el Rancho Humilde lleva, pues tiene mujeres, ¿no? Que están en el género de lo que ustedes hacen también. Pero les gustaría incluir a alguna otra mujer que no tenga nada que ver con este género. Ya sea una Carl G, que hizo un currido tumbado. Sí, a lo mejor sí. Pero escuchando pues a ver qué se hace, you know. ¿Qué tal las mujeres si se empiezan a reír? Ya saben lo que estaban pensando, ¿eh? Pero no, ellos se refieren a qué tal las mujeres firmadas con Rancho Humilde y si hay una colaboración ahí. Y la neta, no he escuchado mucho material de las mujeres que están firmados con Rancho Humilde. No sé si sea falta de promoción o no sé qué. Pero en el futuro yo veo que más mujeres se van a meter a este género y sí se van a escuchar más y más. Estás viendo los inicios y más adelante te aseguro que vas a escuchar más mujeres cantando este estilo. Yo entiendo. Yo entiendo. Sí puede haber muchos malentendidos en muchas cosas porque la música es complicada. Lo más es sacando música y eso es todo y es un pedo. Pero sí lo entiendo porque también muchas de las veces no te gusta cómo canta la otra raza o cómo tocan los músicos. O ciertas cosas y tú sabes pues cómo está tu rollo. Eso es muy cierto. La música no es simplemente sacar canciones y ya ahí termina tu trabajo. Hay varias cosas que mucha gente no se da cuenta. Por ejemplo la imagen. Otras cosas behind the scenes como haciendo tratos con diferentes compañías. Planeando colaboraciones. Planeando más grabaciones. Y muchas cosas que muchas personas nunca ven. Y él ya tiene sus seguidores y tiene su música. Él cualquier cosa que saque le va a pegar. Lo más difícil de un artista es pegar. Pero ya cuando un artista pega no se puede relajar. Ahora que ya pegó tienen que mantener ese nivel. Entonces tiene que seguir sacando más y más canciones. Y lo bueno de esto es que ya cuando tienes fama. Ya tienes los seguidores y todo. Básicamente si la canción es buena va a pegar. ¿Qué tal con el inglés? ¿Han tratado de colaborar con algún otro artista? No sé. ¿Del hip hop? No sé. ¿Si tú has hecho algo con Natanael? Sí. Tenemos algo con Drago the Ruler. Es como la verdad. En el futuro también te aseguro que vas a empezar a ver más colaboraciones con artistas en inglés. Vas a ver un fuse de estos dos géneros. A lo mejor hip hop y a lo mejor corridos tumbados. Y esto va a crecer las audiencias de las dos personas. Porque las personas que ya siguen a estos artistas van a empezar a seguir los otros artistas. Y así se van a ayudar los dos. Y pues aquí voy a acabar este video. Si te gustó por favor dale like. Comparte el video. Suscríbete al canal. Y también compra mi marca de cuerdas. Requintazos strings. Las cuerdas más chingonas para requintear. Voy a dejar el link aquí abajo para que las compres. Y pues te miro muy pronto en el siguiente video. Later.